... Atento a lo que está pasando de todos. Es una tarde de viernes que parecía que despertaba la expectativa por el debate de ayer y el que viene el domingo. Sin embargo, es una tarde propia, con grandes candidatos forzando las marchas, forzando los discursos entre Kicillof, Alberto, Mujica. Macri, ¿cómo es la actividad de hoy, Mariana? En realidad ya no tiene actividad pública. Estuvo en el Colegio del Palomar, hoy, ya después regresando a Olivos. Mañana tiene una nueva fecha del Si Se Puede de la marcha, va a estar en Olavarría. Mañana al mediodía es a las 12, con la gobernadora María Eugenia Vidal. ¿Mañana va a llover? Sí. ¿Habrá mejorado ya en Olavarría al mediodía? Ah, bueno, entonces da permiso para Macri. Porque pregunté hace una hora y media y estaba firme el evento, así que bueno, deben contemplar lo que te cuenta Nadia. Permiso para caminar, Macri, mañana a Olavarría, creo que no va a llover mucho. Bueno, y después ya directamente vuelve a Olivos para después ir directamente a la Universidad del Litoral el domingo al debate. Muy bien, contamos todos. Permiso para Miriam Berekman para caminar mañana y camina por el 11, ¿no? ¿Por dónde? ¿Mañana? Sí. Encuentro plurinacional de mujeres y disidencias en La Plata. Tenemos un gran encuentro. ¿A qué hora? Y desde la mañana muy temprano. Está todo condicionado por la lluvia y cenaria, guarda, en serio. Yo lo estaba escuchando porque Nadia nos tendría que contar cómo va a estar la plata. En este momento cayó una lluvia impresionante, muy fuerte, para mañana. Y yo te aconsejaría tipo media mañana, cerca del mediodía. Mirá, mirá, por él tener pijama en la mano. Lo mismo le dije a Claudia, pero yo salgo igual. ¿Vos, Claudia, dónde vas, Claudia? Nosotros vamos a hacer un rato campaña a la mañana y después también vamos al encuentro nacional de mujeres. Las compañeras van desde temprano. Mañana a la mañana el frente de todos va a estar, ponemos mesas en toda la ciudad, pero los candidatos, sobre todo los varones que son los que no van a estar en el encuentro nacional de mujeres, se va a focalizar en el corredor norte. En la avenida Santa Fe, Palermo, Belgrano. Y bueno, pero se paraguas y se recorre lo mismo. Me voy a esforzar, me voy a esforzar. Nadia, estamos en tus manos. Me voy a esforzar. Vos sabés que aquí en la provincia de Buenos Aires, el 25 de mayo, recién cayó un fuerte chaparrón con sol. Esto es una nube y el sol... Se casa una vieja, Nadia. Se casa una vieja. Como se decía hace tantos años. El sol es el mojero que tiene. Se casa una vieja. Bravo, bravo por ella. No sé por qué dicen eso. Hugo, ¿dónde va a estar? Hugo, mañana. Mañana vamos a estar... La verdad es que no sé. La verdad es que no tengo planes. Pero entonces no salga. Porque si yo... Va a sober, bueno. Acabo de postergar la radio yo por lo que me gusta. Como arranca el fin de semana. Estudiando, Hugo. Está bien, para adentro de la casa. ¿Quién más sale mañana? Hugo, a correr, mañana nada. Bueno, vos no corres. ¿Mañana corres? ¿Yo? Sí. Creo que mañana es el único día que no entreno. Bueno, por eso te quedas en tu casa porque vas a llorar. ¿Mariana se va de vuelo? No, el domingo. Ah, el domingo va a cubrir este debate. El debate en Santa Fe. Mañana dormí y Lucio duerme, ni hablar. No, mañana radio y fútbol. Voy a jugar al fútbol también. No, mañana va a ir... No, no, justo el lunes. Claro. Estás buscando una excusa para no jugar, que va a llover. Claro. No, pero juega la pantalla. Bajo techo. El doctor Landó, ¿dónde va a estar mañana? Voy a estar laburando. ¿En dónde? ¿En afuera o en tu casa? No, no, no. En mi casa. Entonces eso no es nada. En tu casa hay gotera, no, ¿no? Cruz Diablo. Cruz Diablo. ¿Qué piensas son las goteras? Damos vuelta rápido por la information. Me voy a contar acá qué va a pasar con Smartmatic y toda la lección. Dale Lucio con ti. Mauro, se conoció un reglamento interesante que cuenta que la canasta básica de una familia de clase media subió 278% en tres años y medio. Interesante. Esto es tomando de abril de 2016 a la actualidad. Cuando te digan los números te vas a sorprender. Hacelo con... En abril de 2016 a esa familia le alcanzaba con 21.900 pesos para cubrir sus gastos. Y hoy necesita 82.880. Apelando a tu famosa pregunta de cuánto hace falta para vivir. ¿Cuánto hace falta para vivir? Bueno, según este relevamiento del CESAC, 82.880. Reondeamos en 83.000 pesos. ¿Pero a quién le hace falta eso? A una familia de clase media. Clase media que depende de lo que sea. Y clase media que la pelea porque tampoco... Con eso podés ir al cine. Y con eso podés pagar quizás una prepaga. Yo creo que con esto no pagás alquiler porque si pagás alquiler se te va muy por encima. Podés pagar una buena alimentación. Podés pagar expensas. Es casi una vida normal eso. La luz, el gas. Sí, sí, claro. Habría que pedirle permiso a González Fraga que dijo... Claro, que dijo que es un lujo tener plasmas, televisores, etc. No, que había engañado a la gente diciendo que con un sueldo todo eso... Se ve que no se enteró González Fraga que la sociedad consuma. A la gente le gusta consumir objetos de bienes durables y semi-durables. Pero bueno, este incremento... Vos fíjate, Mauro, que lo que hoy son 83.000 pesos, en el 2016 eran 21.900. Para que te des una idea cuál es el nivel de inflación y cómo se han trastocado los valores. Dale, Mariana, vamos con todo cortito. Mauro, más allá del debate, el domingo, el lunes, es un día no laborable. Ya sé. Con esta discusión que se ha dado desde que la implementó el presidente Macri de armar estos días turísticos, pero con la salvedad de sacarles el rango de feriado y poniendo en inequidad de condiciones a la clase trabajadora, porque el lunes es un día no laborable, no es un feriado, pero no habrá bancos, no habrá clases, la administración pública no funciona, aquellas empresas que decidan no abrir sus puertas no convocan a sus trabajadores, pero el resto, si tienen que ir a trabajar, lo van a hacer como un día de jornada simple, con paga simple y cronograma de transporte público de día sábado. O sea, no hay plata extra, esto que está diciendo. No, no hay plata extra y encima hay que esperar más para tomar sus trabajadores. Es lo mismo que fuera laborable que no laborable. No, claro, porque vos vas a tener, más allá de si se van o no a algún lado el fin de semana largo, tenés gente que va a descansar el lunes y la otra que va a tener que ir a trabajar normalmente por una paga simple y encima con cronograma de transporte de un día sábado. El feriado nacional queda para el día mañana sábado, donde el cronograma también de transporte será ya no de sábado, sino de feriado. Dale, Hugo, te lo caos. Bueno, vos sabés que se investiga a partir de la obtención de la prisión domiciliaria de dos oficiales de policía. ¿Qué es lo que pasó con Romano? Este hombre que fue baleado allí en Villacrespo, se sabés que era el chofer. El video te lo iba a pasar a las seis en los títulos. Sí, sí. Es tremendo. Es tremendo porque da cuenta de lo que todavía la Cámara del Crimen no pudo calificar. Si como homicidio culposo, doloso, como excesiva... Sí, en el sentido de la defensa... Le tiran tres tipos, le tiran los pateos en el piso. ¿Qué culposo? Hay dos personas... Las tres personas tienen pedido de prisión. Dos, con la morigeración de la prisión efectiva, acaban de recibir una prisión domiciliaria. Y el tercer efectivo está detenido justamente en un penal. Pero todavía falta la calificación. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, mirá. Mirá cómo cae. Mirá cómo cae, mirá cómo viene la policía. Uno lo patea, le tiran. ¿Qué culposo es esto? No, lo que la justicia no determinó, la Cámara en este caso, es la calificación formal. Si se actuó en una legítima defensa, si fue un exceso en la legítima defensa... Ahora vas a ver cómo el tipo lo patea, mirá que es un exceso. Bueno, claro, por supuesto, por eso están detenidos. Pero quiero decir, la calificación final y cómo va a resolverse este caso es parte de un debate judicial. Por eso la jueza que interviene, por ahora le otorgó prisión domiciliaria a las dos policías, que se las ve bajando, una estaba abajo, notificando aparentemente en un domicilio allí en Villa Crespo. Mirá, mirá, mirá. Ahí está, ¿ves? Mirá esto, mirá. Y ahí hay una patada y un remate. Qué culposo, ese culposo. Tremendo asesinato del tipo. Sí, bueno, claro. Visto así, yo te digo técnicamente lo que pasa cuando no está determinado el proceso definitivo. Acá tiene un tape, un tape que se lo aclara, qué culposo. Es muy impresionante, ¿no? Es decir, no está determinado el dolo. Es un homicidio en cámara. Es un dolo eventual, claro, porque lo que parece es que hay una excesiva, o sea, si este hombre ataca con una... Está en el piso, tirado. Claro, ataca con una navaja, como quedó allí registrado, es uno de los elementos de prueba recogidos del lugar. Y luego hay un exceso en la actuación policial, por eso... ¿Se mataba a patada y tiro? La verdad que no es la defensa. Sí, bueno, por supuesto. No le quita la defensa de nada. No, viste, sí es brutal, claro que sí. Lo que te digo es lo que pasa a nivel judicial con la defensa. Primero, además, pensemos que no estuvieron detenidos, después quedaron detenidos. Hoy las dos policías obtuvieron su prisión domiciliaria. Este caso va a seguir y va a tener novedades a continuación. Gracias, Huguito. Nadia, a las seis intentaré la gentileza de quedarte y pedir permiso a tu marido. Yo me puedo quedar, lo que vos digas, Mauro. A las seis recordamos todo lo de Quilmes y lo que está pasando, porque estábamos todos pendientes de lo que vos digas que le va a llover mañana. Hasta yo, en serio, voy a llamar a casa y voy a decirme, voy mañana a laburar. La verdad que no, me estás sacando las ganas de laburar, con lo que dijiste. Mucho va a llover, gran cantidad. Gran cantidad durante esta noche. Ya llovió ahora fuerte en La Plata, se viene para acá, va a llover mucho, 60 litros de agua por metro cuadrado, se esperan, estimado. Lo que sí, Mauro, quiero destacar, que no va a ser una lluvia todo parejo todo el tiempo. Peor. Peor es de a ratos y por zonas. Bueno, yo se llamo a mi casa y me digo, no voy, me levantan y me van a tener una oreja. Dice, ¿quién cree que va a parar la olla acá, flaco? Andar a trabajar con la lluvia, no importa. Licenciado Vázquez, ¿no? Sí, claro. ¿El licenciado de Economía? Sí, sí, Economía, sí. Cerramos todo lo que hablamos hoy acá, por favor, con la economía, ¿cómo la ve? Mirá, lo decíamos hace un momento, las principales variables de la economía hoy están desequilibradas, están a la baja. El miércoles que viene se va a conocer, en relación a lo que planteaba Lucio recién, el dato de inflación oficial del INDEC, que va a dar muy por encima del 5%, cercano al 6%. Muy cercano al 6%, en función de una inflación mayorista de agosto, en el orden del 11%, es histórica. En agosto, solo en agosto, el 11% subieron casi todos los precios, pero esto también hay que decirlo, casi todos los precios de la economía se acomodaron en agosto al alza, y esto va a repercutir obviamente en la minorista de septiembre. El año va a terminar muy por encima del 2018, te acuerdas que el año pasado cerramos la inflación del 48%, este año obviamente por encima del 55%. La verdad es que el golpe a la clase media, a la clase trabajadora argentina es fenomenal, a nosotros. A nosotros la clase media. Es fenomenal en materia de precios. Bueno, gracias, muy amable. Por favor. Cerrá, Claudia, entonces adelante mañana con la marcha, hagan la caminata, digo. No, yo quería comentar, me quedé con lo de Lucio. No, pero no lo vas a dar a Lucio porque me pasó... No, un dato, me parece, la ciudad de Buenos Aires, los porteños, 150.000 porteños en estos tres años y medio dejaron de pagar la prepaga. Es un número, 150.000 porteños que dejaron de pagar la prepaga. El 5% de la población. Dale, Lucio, que no te digo. Y son personas que dejaron de pagar la prepaga y van a un sistema de salud pública que sabemos que tiene grandes defectos. Y hoy tenés una clase media que está todo el día... ¿En la salud pública tiene grandes defectos? ¿En la ciudad de Buenos Aires? Ah, no sé, te pregunto, no entendí. Sí, a ver, la salud y la educación en la ciudad de Buenos Aires... Pero los hospitales no. Los hospitales tienen excelentes profesionales, pero hoy te encontrás con hospitales en la ciudad de Buenos Aires, en el distrito más rico del país porque tiene un presupuesto per cápita mayor que cualquier otra provincia. Hospitales sin insumos, con falta de camas, con pocos profesionales, con profesionales más remunerados. Los médicos son de los mejores del mundo. Excelentes y mal remunerados, maltratados, con residentes que estuvieron haciendo hace poco una manifestación porque cobran menos de 100 pesos y es una barbaridad. Me parece que no se llega a visualizar lo que han sido las carencias en políticas públicas de Horacio Rodríguez Larreta en esta ciudad. Bueno, peleamos la ciudad. Gracias, Claudia, muy amable. No, por favor. Estimado doctor, bienvenido. Apoderado del PJ, con él discutimos todo el tiempo si es Smartmatic, así se llama. Smartmatic es la empresa contratada. Smartmatic comete errores adredes, si está pasado de moda, si es lo que corresponde, si es falible de equivocaciones. ¿Qué va a pasar con la elección que viene? Mirá, vamos a tratar de que salga del mejor modo, sobre todo, la parte de la comunicación. Yo quiero acá aclarar una cosa. Una cosa es el escrutinio definitivo de la elección que tarda unos 30 días aproximadamente, que lo hace la justicia, además dividida en 24 provincias, de forma tal que está muy separado entre sí, y donde están todas las condiciones de seguridad, va a decir que el resultado no va a haber ningún tipo de dudas. Pero, lo que nosotros tenemos miedo es, por lo mismo que tuvimos miedo en las PASO, creíamos que iba a haber manipulación en la información. ¿Y cómo? Ah, manejar la información, que es diferente a ganar o perder con fraude, ¿no? Bueno, lógicamente, por eso aclaré que el fraude solamente se puede producir cuando la justicia... ¿A qué hora se va a conocer, más o menos? ¿A qué hora se puede conocer? Mirá, la resolución que tiene dictada la jueza es que a partir de las 9 de la noche, una vez que esté el 10% de cuatro provincias, Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y Córdoba, una vez que está el 10%, eso arranca la información. El número parcial. El número parcial. Y termina, digamos, ya para acá. Ese es el piso. Ahora, si te pasa como la última vez que se cae el sistema, todo para que hable el presidente y pueda informar el presidente primero, y bueno, ahí te vas a encontrar... El sistema se cae, viejo. Bueno, esto es lo que te quiero decir. Se cae. Eso es la manipulación, esa es la manipulación a lo que nosotros le tenemos miedo. No, ¿qué pasó? ¿Algo en especial? ¿Se cayó porque ellos quisieron? Y qué duda cabe, qué duda cabe que fue deliberado, que no se... Bueno, no he encontrado hasta ahora, ni por parte de los peritos informáticos, ni por parte de la empresa, ni por parte del gobierno, ninguna explicación satisfactoria al respecto. Bueno, pero vamos a lo positivo. ¿A qué hora se va a saber? Porque va a ser diferente esta elección. Eso es lo que yo espero. ¿A qué hora se va a saber? ¿Quién es presidente? ¿A qué hora? Más o menos. Yo creo que se va a saber muy rápido, porque las diferencias con las que se va a arrancar van a ser altas, igual que la última vez. Soy un fanático del PJ. Pero fíjate, Maduro, a último momento, cuando estábamos a las nueve... Después que habló el presidente, dice, bueno, ¿quién arranca? ¿Arrancan ustedes o arrancamos nosotros? Bueno, nosotros ya teníamos los datos. Digo, bueno... ¿Vos tenés los datos? ¿Y cómo los íbamos a tener si nosotros teníamos...? ¿Es un calculo que teníamos alrededor de las ocho y pico? Ya teníamos con mesas testigos. Teníamos tres sistemas para tener la información a través de mesas testigos. Ya tenías que había ganado. Y no éramos los únicos que teníamos ese dato. Había mucho más gente que tenía ese dato. ¡Qué bomba estás pasando! Se sabe. La mentira tiene patas cortas, Mauro. Y acá no va a suceder una cosa distinta. ¿O sea, me puedo ir a dormir y me levanto y ya tengo los datos? Sí, claro. ¿Qué si te mando a dormir? Pero, bueno, claro, justamente porque sabía que los datos lo contradecían. Ah. Bueno, entonces dijo, váyanse a dormir porque... ¿Situaciones de fraude puede haber o están controladas? De algún lado, del otro, de los dos, de los tres. Bueno, nunca se sabe porque carreras son carreras. Pero el sistema argentino nunca generó fraude. Por lo menos no recuerdo un presidente... ¿Perdón? El sistema no, la gente, general. No, no, no. Pero hay mucho resguardo. Vos, cuando vas a votar a cualquier mesa, vos llegás con tu documento, te lo pide el presidente de mesa, que está designado por la justicia. Ya sé. Y tenés un montón de gente sentada ahí. La gente que está sentada ahí son los fiscales de los distintos partidos. ¿Y esos son de qué? Y esos se controlan entre ellos. Porque cada uno tiene un interés particular. O sea, los fiscales no generan nada. Están los que están con... Cambiemos, los que están con nosotros, los que están con la baña, la izquierda, todos están sentados en la mesa. ¿A los fiscales quién les paga? Mirá, los fiscales se ocupa cada fuerza política de ayudarlos. En general, los nuestros, en general, depende de cada lugar, son adonóricos. Siempre lo hacen... ¿A lo cobran? No. Si vos le querés regalar algo... Vos le podés dar, le llevás la vianda, porque se tiene que aguantar todo el día. No es caro. Hay gente que sí, hay lugares donde deciden pagarlo, porque hay un problema. Eso nunca se pagó, nunca históricamente se pagó. Siempre era un orgullo para quien iba poder defender a su propio partido sentándose. Se peleaban por ser fiscales. Y no, a partir de que hubo que pagarle a los presidentes de mesa, que le pagó el Estado, para evitar el ausentismo, ven y dice, ¿cómo? Como el presidente de mesa se clava todo el día ahí, yo también, y estamos trabajando todo el día juntos, él cobre y nosotros no. Está bien. Y bueno, a partir de ahí, en algunos lugares se comenzó a pagar, pero en la mayoría de los lugares no se les paga. Bueno, quería saber eso. Entonces vos asegurás y augurás elecciones limpias. Yo creo elecciones limpias. Creo que van a tratar de complicarlas enormemente con una cantidad de cuestiones que ya las vamos a ir haciendo públicas. Y puede haber... Esto, vayan a dormir, a la vuelta de la moronía. Bueno, eso es lo que más queremos cuidar en relación con el tema... Que se respete la voluntad de la gente. Vos lo que querés es, así como haces el sacrificio ese día o la fiesta, depende para quién, te vas a votar a la mañana temprano, lo que querés es que te respeten la voluntad que vos expresaste en la urna y no querés que te la cambie. Ni que explicarlo. Es así, tiene que ser así. Bueno, históricamente vos podías verificar por internet siempre, no hasta ahora, sino hasta la otra elección, cuál es el resultado de tu mesa directamente. Te metías mesa 2004 de escuela tal y la veías en internet. Ahora eso con el nuevo sistema que hay con Smartmatic, eso no se puede. Muy bien. Bueno, pero porque es así, porque han hecho el sistema así. Antes se podía hacer, pero por más que eso no puedas acceder. Lo que importa es otra cosa, Mauro. Lo que importa es que en definitiva la justicia va a terminar determinando la realidad. Ahora, el problema es esa noche, si esa noche te instalan otro candidato distinto que el que ganó. Y te van dando o no te pasan la información. Bueno, pero es justamente lo que quisimos evitar. Nosotros tenemos muchas fuentes de acceso. Pero eso es lo que te estoy... Tenemos como 40 lugares en números. Eso es lo que te estoy diciendo. Están preguntando que está ganando un tal y sale un tipo y dice, mire, ganó este desperte. No me parece. Ganó Miriam. Pero por eso, todo eso estamos de acuerdo. Lo que queremos evitar es la tergiversación esa noche. Sería muy pobre. Y bueno, pero fijate que pasó ahora el 11 de agosto. No tuvimos cifras hasta que no... Y el 11 de agosto pasó algo muy grave. Que el presidente no durmió, pobre, y eso no puede pasar. ¿Se acuerdan que lo dijo él? Pero totalmente, justamente. Y bueno, eso le pasa a cualquiera. Yo también no duermo, en otro lado soy Jackie Lehigh. Bueno, justamente a lo que le tengo miedo es a esa manipulación de información esa noche. A que no me manden la gendarmería como ocurrió en la elección. No tiene que estar Patricia Burrich para eso. Y bueno, justamente mandaron a los centros donde se transmitían los telegramas, mandaron a la gendarmería para evitar que puedan transmitirse la información. Me tengo que ir al último corte. Entiendo. No, ya sé que entendés todo. ¿Cuántos haces a apoderado? ¿150 años? 150 años. Me nombró Antonio Castillo, a mí como apoderado, en el año 88. ¿No nunca dejaste de ser apoderado? Y nunca dejé de ser apoderado. ¿Qué pasa? La andó, la me doy, que lo arreglaron. Gracias. Muchas gracias a vos, Mauro. Tengo que hacer el anteúltimo corte para ir con Miriam después, con Carlos después, pero con todos los títulos del día, incluido la chiquita Brice. Ya venimos.